Y si se va Pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que es la única mujer ¿Y qué más va? Si se va pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez Su hija no nace ayer Si piensas que Yo estoy pa' tus mamadas Te digo en la cara Y filatras de ti que esta vez No serán las peladas Quédate con ganas Y ahora te da que Todo se está a perder Te fuiste dando cuenta Que tarde o temprano Esto iba a suceder Así que por favor Déjame ser Si ves que yo Ya te olvide Corre las fotos Y los mensajes Quiero saber nada más de ti Qué corazón de piedra Qué triste que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien Y si se va Pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que Es la única mujer Y qué más va Si se va pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez Mi hija no nace ayer Así que por favor Déjame ser Si ves que yo Ya te olvidé Corre las fotos Y los mensajes No quiero saber nada más de ti Qué corazón de piedra Qué triste que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien Eh, 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 eh Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.